Hueso 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 y pellejo nada más Como un globo desinflado Perdió su color y sueño Nadie quiso ser su dueño Porque era un bacalao Hueso 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 y pellejo nada más Deja un traje no se usa Esa cara tan antigua Parece que tiene niguas Con su extraño caminado Hueso 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 y pellejo nada más Hueso 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 y pellejo nada más Mírala, mírala como camina Tiene, tiene niguo al caminar Hueso Hueso y pellejo nada más Que, hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Hueso Hueso y pellejo nada más Con ese tumbao Tumbao de medio lado Hueso Por enamorea Tú pareces un bacalao Hueso 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 y pellejo nada más Hueso y pellejo nada más Hueso 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 y pellejo nada más Que, que, hueso nada más Tenía mi novia Hueso nada más Hueso, hueso, hueso nada más Hueso, hueso nada más Hueso y pellejo nada más Hueso Ahí va el hueso Hueso, hueso y pellejo nada más Hueso, hueso y pellejo nada más Hueso y pellejo nada más Hueso, hueso y pellejo nada más Hueso, hueso y pellejo nada más Gracias por ver el video.